Hola, mi nombre es Carlos Miguel Santa Cruz. Hoy estamos en la práctica número 3, que va a consistir en la observación de distintos tipos de células vegetales. Estos son los objetivos específicos y los materiales y equipos que vamos a estar utilizando. Vamos a utilizar el microscopio, papel milimetrado, cubre objeto y portaobjetos, bisturí, asas, solución salina al 0,1%, gotero o frasco lavador, papel toalla, portaobjetos, cubreobjetos, lúgol y también azul de metileno. La actividad formativa va a consistir en los métodos de tensión de células vegetales, microscopía óptica y utilización del microscopio óptico compuesto, estructura y partes de la célula vegetal y tipos de células que forman los tejidos de las plantas. La descripción de la actividad, entonces vamos a realizar una observación de muestras en microscopio y también la determinación del tamaño de las muestras. La unidad de medida más utilizada en microscopía es la micra, que se simboliza por este símbolo que es el mu, equivale a una milésima parte de un milímetro. Entonces vamos a colocar papel milimetrado sobre el portaobjetos de tal manera que se pueda observar en el microscopio. Posteriormente, entonces se coloca una pequeña gota de agua sobre el papel y se espera unos segundos para que se empape completamente. Entonces se observa el papel milimetrado con el objetivo de menor aumento. Se cuentan los espacios del papel milimetrado en el microscopio, considerando que cada espacio corresponde a un milímetro. Entonces se cuenta cuántos espacios se pueden observar con el objetivo de menor aumento. Entonces, ¿cuánto mide el diámetro del campo del objetivo de menor aumento? Con ese dato es posible determinar el campo correspondiente al objetivo de mayor aumento. Entonces, si nosotros tenemos que el aumento de mayor significancia es de 45 por, y el otro es el de menor aumento es 15 por, la razón va a ser 3. Entonces yo tengo que dividir de esa manera la cantidad de espacios. Si son 15 espacios, sería 15 milímetros, que corresponde a 1500 micrómetros de diámetro. Y posteriormente divido esa distancia para el objetivo de 15 milímetros o 5 milímetros aproximadamente. En este caso, 15 milímetros dividido por 3, eso corresponde a 500 micras para el objetivo de 45 por. De esa manera entonces se determina el campo de mayor aumento. Entonces tenemos el papel milimetrado y cada espacio va correspondiendo a un milímetro de longitud. Entonces generalmente las moléculas, como se puede observar, acá tienen un tamaño de un nanómetro. Entonces los virus generalmente se encuentran en un tamaño de 10 a 100 nanómetros. Y las bacterias por lo general rondan los un micrómetros. Las células animales generalmente rondan los 10 micrómetros y las células vegetales rondan los 100 micrómetros. Y después ya tenemos las unidades mayores que son un milímetro y también un centímetro. Entonces lo menor tamaño, las moléculas posteriormente, los virus, después las bacterias, un micrómetro, las células animales, 10 micrómetros. Y en promedio las células vegetales entonces 100 micrómetros de longitud. Entonces vamos a observar algunas células vegetales posteriormente. Las células de las cebollas vamos a estar observando las diferentes partes de la cebolla. Vamos a cortar una pequeña fracción de la epidermis de cebolla. Y posteriormente eso vamos a colocar en un portaobjetos. Y le vamos a colocar una gota de núcleo para estar observando el núcleo, la pared celular, la membrana celular y otros componentes de la célula de la cebolla. Vamos a realizar los dibujos en 40 por y también en 10 por. También vamos a estar observando las células de la cebollita. Y vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a observar en 10 aumentos y en 40 aumentos. También vamos a estar observando las células del aloe verano. Vamos a estar cortando una pequeña porción de la epidermis de la célula de aloe. Y vamos a observarlo al microscopio. Entonces se va observando de esta manera. Hay que cuidar que los tejidos que se van preparando sean lo más finos posibles para que puedan atravesar la luz a través de ellos. De esta manera también vamos a estar observando las células del tomate en 10 por y 40 por. También las células del tomate se observan más o menos como se ve acá en esta imagen que ustedes pueden observar. Esto es en 10 por y esto es en 40 por. De esta manera entonces vamos a estar observando las diferentes células de origen animal. Así como también las células de origen vegetal. Y también vamos a estar determinando el tamaño de cada una de ellas. Entonces desde ya eso es todo por hoy. Les agradezco su atención. Muchas gracias.